Seguiremos hasta el final Jamás nos rendiremos ¡Eso es! ¡Bájate al piloto! Ah, vale, se acabó ¡Estupendo! ¡Me toca! ¡No, no, no! Oiga, ¿estás bien? Señor ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien sabe hacer un masaje cardíaco? Voy a mirarlo en YouTube Está muerto ¡Ay, madre! ¡Me lo he cargado! Voy a llamar a la poli No, 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 no llames aún Lo limpiamos todo y luego llamamos a la policía Hay que deshacerse de las drogas ¡Echo! No metiéndotelas ¡Que alguien me diga qué hay que hacer! ¡Y yo lo hago! There, look It's cute Remember, the faster you breathe The faster you use up your air Trust me, once you're down there You're not going to want to come back up This is amazing It kind of takes your breath away Oh, my God Like the biggest shark You take a picture of me Sorry, sorry We would like to come back up now I'm bringing you back up Oh, my God gemachto Ah, 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 ah No Ia 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 Isi cu Laura? ¿Cuándo te cuesta? ¿Eso es la chica? ¿Pero qué se cuesta? ¿Por qué no te cuesta de estas muestras? ¿Por qué no te cuesta cuando te cuesta papá? ¿No te cuesta papá? ¿Por qué te cuesta papá? Todo lo que hago aquí es para el alma, si no entiendes. ¡Hallelujah, hallelujah, hallelujah! ¡Hallelujah, hallelujah! ¡Hallelujah, hallelujah! Perdón nomás. En la Argentina no hay nada más importante que comerse un asado. Es un tema de Estado. Así que yo, el Negro Álvarez, ahí nomás llamé a dos amigos directores, Gastón y Mariano. ¿Para qué? Para que hagamos una película dedicada a la tira de asado. Como andaban al pedo y siempre están con ganas de romper un poco la bola, aceptaron.